¿Qué onda gente? Empezando el vlog de lunes, ahora ya es lunes, si vieron el domingo pues estuvo algo chistoso, pero esta es la segunda parte si no han visto el lunes, solo lo cortamos y volvimos a hablar Vamos a comprarle pollo a mi suegra, a ella le encanta este pollo tal vez está loca como el pollo loco o sea, si se preguntarán qué es lo que hacemos después de bloguear con el Oscar cuando andamos en el carro, siempre me he fijado y ahorita me fijé, siempre que paramos la cámara nos quedamos con un mento callado y así, y de repente pues sigue, no sé qué ahora hay varias cosas que hacer, vamos a ir al fútbol y otras cosas vamos a ver al doctor al niño, porque el niño tiene como un pequeño, en su párpada del ojo no sabemos lo que es, pero parece como una alergia, tiene súper rojo y se le reseca bien feo y se le hace así como, como se le empieza como a rajar y tenemos miedo a que pues si ahí está el ojo también entonces ¿Esto se lo vamos a llevar ahora? Yeah, solo eso que iba a decir en los comentarios, pero hazte algún comentario que dije, esto no se me va a pasar alguien que me dejó ahí, espero que la esposa teclea este comentario, lo leí pero no me acuerdo tu nombre si se están preguntando lo que estamos tomando es fibra es fibra para ir al dos ir al número dos es importante tomar fibra porque como se llama pues para hacer el limpiezo del estómago y es una manera natural de hacerlo, no es una manera, no es una manera, no es una manera, ¿qué es lo que iba a decir? no es una manera como, ¿cómo le dicen? purga, que se toma uno una medicina para hacerlo del baño esto poco a poco se lo hace más suavecito yo les voy a contar porque lo hago yo la verdad que me cuesta ir del baño no voy todos los días a veces entonces quiero ir todos los días porque me dijeron que es malo no ir a veces no voy por tres, cuatro días yo creo que la gente no quiere saber si quiere saber porque tal vez a alguien le pasa eso y quiero probar a ver si esto me funciona para ir a hacer todos los días así que si me funciona yo les digo a esos que no cagan se volvió otra vez porque es que ahora tenemos que hablar de caca si iban a decir ¿quieres saber de caca? anda al blog de mi familia bueno no me escuchan nada ahorita porque llevo el aire a todo volumen está súper caliente acá está a 100 fahrenheit no sé cuánto es en sentido, dos otra vez, me he olvidado pero está súper caliente el otro día había sacado la conversión si no pónganlo en los comentarios ayúdenme por favor bueno gente ahorita voy a subir el video de Mr. Amigo Tech y ya lo había subido pero por alguna razón no ha subido desde mi casa entonces estoy súper enojado porque ya ese video había tenido que subir de hace mucho entonces pero ni modo así es a veces la vida uff estoy súper cansado no la verdad no estoy cansado no sé por qué dije eso bueno gente nos vemos al ratito solo eso les quería decir a ver qué onda qué onda gente cómo están pues ya vamos ahorita en 5 minutos tuviéramos que estar en la cita del doctor y todavía falta como 15 minutos para llegar y siempre los lópez tarde qué onda gente cómo estamos el vlog de el lunes quiero ver, quiero ver, quiero ver lo que les quería contar estoy ocupando ya mi nuevo Samsung Galaxy 3 súper súper bueno me está gustando no más que iPhone pero ya eso lo pueden ver en el review y ahí voy a explicar exactamente por qué el teléfono es bueno no voy a decir que no no es bueno pero hay cosas que yo prefiero de iPhone y hay cosas buenas de Android las dos son buenas entonces ni modo ahorita acabamos de estábamos viendo yo veo un programa que se llama Top Gear bueno le voy a dar vuelta a la cámara tal vez tengo pelo loco porque ando a gorra ahora veo un programa que se llama Top Gear gente si no han visto Top Gear búsquenlo en YouTube se llama Top Gear aquí lo voy a poner abajo busquen el episodio de África el episodio que van al Polo Norte y hay un episodio más que nos gustaba o el de Bolivia cualquiera de esos tres que ven se van a enamorar de este programa bueno y más si te gustan los carros bueno gente el otro día estaban haciendo pruebas ellos o hablando de las pruebas de carro qué tan seguro es tu carro cuántas estrellas tiene tu carro y aunque fuera tres estrellas o sea si chocas prácticamente te vas a quebrar algo así de sencillo en tres estrellas entonces a Liliana le ha quedado la curiosidad que cuántas estrellas es su carro esta camioneta la X5 BMW 5 2012 entonces se lo busqué y saben quién gente tan 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 es el carro más seguro por las estándares de Estados Unidos entonces súper seguro y todo el mundo habló de este carro que era el más seguro MCN Yahoo MCN MCN yo creo que ya en Ignite hay que es MCN pero bueno todo el mundo habló de de Yahoo de las cinco estrellas que sacó este carro cinco estrellas tiene como no sé cuántas bolsas de aire como 13 bolsas de aire te saca hasta una en el allá en el en las nalguitas para que no se te dañe cuando chocas entonces y que estamos salvados por todos lados saca bolsas de aire estaba abusada pero estamos salvadas estamos salvados mi familia Tech la pueden estar viendo por mucho tiempo más aquí en esta camioneta mi carro no sé todavía no sé cuántas estrellas pero vamos para la cita a ver qué onda es el doctor de Dilan 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 le amaneció mejor el ojo a Dilan es este ojo ya lo tiene mejor y Tiffany está jugando ahí en la sección de niños tapate la boca así así ojalá nos pasen rápido porque ya me aburrí porque ya me aburrí estamos haciendo pruebas de velocidad señora que tan grande es el mío del tuyo te voy oh Dilan ya vamos a pasar calle eh 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 ya estamos aquí otra vez Oscar se bajó al 7-eleven ¿quién no conoce el 7-eleven? ah 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 bueno tal vez en algún lado no hay 7-eleven y se bajó a comprarme algo de tomar porque tengo sed ahorita vamos para el partido ahmm allá va Tiffany ahora tiene audífonos le gustan solo que a veces no nos escucha yo tengo que estar diciendo Tiffany pero se lo dimos pensando que no le iba a gustar y si le gustó Dilan se durmió y el doctor nos dijo de que a veces algunos niños eran normal que le tiene ese tipo de resequedad en el cuerpo que no es nada y que le pusiéramos aquafor osea es un tipo de como vaselina solo en el cuerpo no le podemos poner en el ojo porque es malo pero este tipo así de crema aquafor y que se le va a quitar y nos cambiaron el tipo de leche que le damos porque puede hacer que eso también dice el que le pueda estar cayendo mal así que le vamos a dar otro tipo de leche a ver entonces vamos a ir al partido de Oscar se nos complica venir a jugar fútbol los lunes bueno eso lo de Oscar juega los lunes se nos complica bastante pero a ver mami, mami si Tiffany mami tiffany mami ese ahora si dice tiffany que va a andar con el carro ojo ojalá que si porque luego me toca a mi después andárselo cargando porque ella no quiere manejarlo y como siempre el sol no nos deja ver oh Tiffany ya me quedé callada es que estaba pensando bueno a Tiffany le gusta ¿te gusta Tiffany? ¿te gusta Tiffany? me gusta ¿te gusta tu mini Cooper? si me veo me veo ajá la llanta bueno si puedo voy a ir a grabar un poco más allá donde está jugando Oscar ay tiffany nos chocaste hold on tiffany wey miren tiffany nos choco ay ok Allá Allá Bueno, me voy pues que ya Tiffany está mal aquí ¿Qué les está diciendo? Ah, sí, que si puedo voy a ir a enfocar a Oscar Jugar un rato Creo que por allá debe estar Acá va Dylan No sé si es que se puede bajar más Bueno, bye gente Bye Dylan Mira, le va pegando el sol con todo Aquí estamos todavía con Tiffany Creo que el carrito se le va a quedar sin carga Y se pone a llorar cuando se le para Tengo que cargarlo Cuando llegue a la casa porque Yo no sé por qué no se lo voy a Ah Sí Afuera ¿Otra vez? Dale Go Y apurate que se va a quedar sin batería Eso otra vez Dale para allá pues Así, mira Ves, aquella va a chocar con la piedra ¿Quién de chiquito no hubiera querido tener uno de esos? Yo cuando yo estaba chiquita Ya existía No tan bonitos como estos Pero el primero que yo vi fue en esta novela que se llamaba El carrusel Eran de unos niños Era producción de México Era de unos niños Y con su maestra y así No more Ya ven, ya se quedó sin carga otra vez Y la ricachona tenía un carro de esos Y yo siempre quise un apero No pude Ya se le quedó sin carga Ay, no Ay, no No llores, ok Ok, vamos a correr ahora otra vez Bájese Y vaya a correr No tiene cargo Tiffany Hay que cargarlo Ok, ya revés en lo que le explico Que no tiene carga el carro No llores No, no, no Mira, te van a ver llorar No te importa que te van a llorar Ves, ya va a empezar el otro No Se han agrupado los dos Se han agrupado los dos Para llorar juntos ¿Tú también? ¿Y el baby también? Vámonos Bye, gente Bien Ya le cargó un poquito Vamos Vamos Ya, Adina ¿Qué onda, gente? Venimos del partido Creo que vamos a pasar a Lighthop Bueno, Liliana Pues estoy Vamos dos partidos Los dos partidos Perdimos 4 a 2 Pero es que no nos organizamos Nadie llega del equipo Nosotros Los dos partidos partidos Sí Sí Está yuca, man Necesitamos que lleguen los equipos Entonces, ni modo La gente, ¿no? No, y nadie contesta O sea, alguien por lo menos Que mandar los mensajes ahí no voy a llegar, va Pero nadie Pero ni modo, gente A ver qué onda Ahorita vamos a ir a comer, como les digo Solamente ahorita vamos a ir al experto de Android Vamos a ver qué más me enseña Porque yo he modificado mi Android solo completamente Porque así como te lo hago vos No sirve, pero bueno Gracias A ver qué dice Víctor Pues yo ya te lo arreglé Sí La verdad, sí Decirle cómo te ha arreglado el Android Yo estoy aprendiendo Android No sé si te dejes Hello Kitty Ups Y, esperen, no le puedo enseñar mi password Ah, como que van a irme de ahí a deslakeármela Que alguien al otro día Ya viste el password Ya viste el password Pues sí, ¿qué vas a hacer con mi password? Uy Hasta el reloj, la arregla de Liliana y todo Oh, les quería enseñar mi ruido al chicle Para que es que, miren Me gusta tronar el chicle Por eso mastico así de lado Porque siempre que lo mastico Me gusta estarle sacando chimumbitas Quiero decirse ahí Bueno, pues ya hablamos Oh, vas a hacer la chumbita Perdón Es que no se va a escuchar No, no se oye Pero hoy hago chimumbitas así Clic, clic, clic Trona cada vez que Y nos tron de babo Uh Ahora sí nos chingaron Siempre pasamos, nos pasamos de por acá Para Pero nos cerraron ahora Siempre nos pasamos de aquí para el Ijo Para no ir a dar la vuelta a la esquina Y esperar a la luz Pero ahora nos chingaron Vamos a ver si podemos pasar por acá Tiffany, ¿qué estás en el coche de Dila? ¿Qué estás ahí? Agua Agua, agua, agua Bubbles Bubbles ¿Qué onda gente? Estamos con Víctor otra vez Víctor, que salga tu preciosa cara Porque todo el mundo dice que Uh Saludos a la muchacha de España ¿Vocíles? Oh, saludos a la muchacha de España ¿Cómo se llama? Ah, se llama Spain La que pidió mi Twitter Todavía no me acuerdo cuál es mi Twitter Pero ahí se va a ver Es que no tenés Twitter No lo ocupas, pues Entonces no tenés Pero vas a abrir uno, ¿verdad? Pronto Sí, lo tengo Lo ocupas, ya no lo usan Ajá Solo lo abrí por ustedes Pero ahorita está Yo lo tengo Ya lo pongo aquí Y va a estar Miren, aquí abajita va a estar Pero ya empecé a tuitear Víctor, es más fácil No, es que no les va a contestar Para que yo lo ponga Mejor no lo ponga Usalo Ya lo vi, ya lo vayas Ya lo voy a empezar a usar ¿Y este en España? ¿Va a tener que ir desde España? Está cabrón Sí, mejor Voy a ver un partido Un partido en Madrid Él es del Madrid Entonces Si no te gusta el Madrid Ya Porque este es amante Cristiano Ronaldo No, lo va a tener De fondo de pantalla En el teléfono ¿De dónde planta las? ¿Se durmió aquí el? ¿De acuerdo? Ya era hora No, señor No estuve cerca Ajá Ajá Ay Bueno ¿Tienes más una foto con él? No No, un poco Tampoco Tampoco tan cerca Espérate ¿Nos vemos al rato? Sí ¿Qué onda? ¿Qué onda, gente? Yo no sé Por qué mi cámara Ahora que le pongo Grabar Siempre es tarde Como que Antes no se tardaba tanto Bueno Les quería enseñar Que el video de ayer No subió Pero ¿Puedo entrar? Sí Ok Hoy les quería mostrar eso Tengo que ver un video Para Mr. Amigo Tech Ahorita Pero aquí está Para los que no me crean No es mi culpa Me tuve que ir Lo dejé cargando Y mala suerte Que no pasa aquí Para volver a subirlo Entonces ¿Pero vas a comprar este programa? Sí, hay un programa Que desde mi iPad Puedo controlar mi computadora ¿Puedo comprar? Hola Sí, lo tengo que comprar Porque Con los vlogs de mi familia Tego es un gran problema Sí, porque lo dejamos subiendo A la mañana Y a veces nos vamos Todo el día Y ya nos regresamos Ahí está el hilo ¿Qué onda vos? ¿Qué onda? Bueno, ya vamos a regresar Tengo que grabar este video Ahorita rápido Porque tenemos el aire apagado Y lo quiero volver a encender Porque si dejo el aire encendido Cuando grabo Se escucha en las cámaras Entonces Se escucha en las cámaras Se ve en el video Se escucha en el video Bueno, gente Nos vemos un ratito Eh, salud pues Puedes que Es que baby doll andavo No, hombre Ando en un short gym Hasta se empañó en la cámara Como Uy Y si no lo sabías Pues entonces ya lo sabes Mi ser amigo Tech En todos los lugares Y también en Puerto Rico Él se va a vacacionar Mi familia Tech Un canal muy familiar Ahí lo puedes encontrar Para que tú lo conozcas De una manera especial Aquí yo ya